Promesas de amores Las que dijiste un día Me dabas pasiones Sin pensar que me fingías Tus falsos amores Dañaron mis sentimientos Causando dolores En mi alma y sufrimientos Son las promesas de amores Las que dijiste un día Promesas que no cumpliste Dejando un vacío en el alma mía Son las promesas de amores Las falsas fueron tus palabras Decías mucho quererme Pero tu cariño a otro entregaba Tus falsos amores Dañaron mis sentimientos Causando dolores En mi alma y sufrimiento Son las promesas de amores Las que dijiste un día Promesas que no cumpliste Dejando un vacío en el alma mía Son las promesas de amores Las falsas fueron tus palabras Dejando un vacío en el alma mía Pero tus amores a otro entregaba Dejando un vacío en el alma mía Dejando un vacío en el alma mía Gracias por ver el video.